Mazatlán, Sinaloa. Si quiere un paseo a caballo en poni a la orilla del mar puede venir a la isla de la piedra. Lee también, las vacaciones en Mazatlán también tienen sabor, pero también hay pasaros en lancha, banana, SK y jet, motos o sencillamente caminar por la arena, venga este rincón. Foto, Víctor Hugo Olivas, el debate a la isla llega turismo de todas partes, les gusta su playa, la tranquilidad que hay para niños, poco oleaje y los padres juegan con ellos. Lee también, el mercado se consolida como atractivo turístico la gastronomía a base de mariscos que le preparan en el momento, como el ceviche, filete de pescado, agua chile y sin faltar el pescado zarandeado. Foto, Víctor Hugo Olivas, el debate decenas de turistas llegan en lancha y otros por tierra, comerciantes y restaurantes dice que es buena temporada, en esta nota, Mazatlán turistas vacaciones verano isla de la piedra. Foto, Víctor Hugo Olivas, el debate decenas de turistas vacaciones verano. Foto, Víctor Hugo Olivas, el debate decenas de turistas vacaciones verano.